¡Vamos! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Todas tenemos la misma pasión, las mismas ganas de poner el nombre de Guatemala en alto. Todas estamos al 100. Y se demuestra cuando estamos en cancha, las tres estamos apoyándonos. No importa el sol, la lluvia y ahí estamos todo el tiempo. Bueno, el torneo se llama Copa Federación, Fed Cup en inglés. Es el torneo, uno de los torneos más importantes por equipos, por países de la Federación Internacional de Tenis. Es un formato donde van de nueve a trece países. Yo llevo nueve años jugándolo, cinco ya vamos perdiendo en la final seguidas. Esta era nuestra sexta final. Para Andrea era la sexta, entonces ya... Era como que ya queríamos y cada vez era un pasito, un pasito y hasta que lo logramos esta vez. Lo sacamos 3-0 las dos series, le ganamos 3-0 a Barbados el primer día. El segundo día le ganamos 3-0 a República Dominicana. Y después le ganamos en la final a Perú 2-1. Pasamos al grupo 1, donde ya pasamos con potencias. Es del torneo más importante de tenis para representar al país. La verdad, los cuatro al jugar este tipo de torneos, ellos Copa Davis, nosotros Fed Cup y ya sea Centroamericanos y todo esto por equipos, creo que nos volvemos otros jugadores. Tienes Guatemala en la espalda, entonces... Es presión, pero a la vez nos hace jugar mejor, nos hace dejar todo en la cancha y corazón más que todo. Yo sabía que he dictado un equipo atrás mío y este año logramos juntar el equipo perfecto. Fue el mejor equipo que pudimos tener. La experiencia que tenemos las tres, lo que es Daniel, Andrea y yo, nos complementamos muy bien. Y creo que eso nos ayudó un montón para que pudiéramos dar el resultado en todos los partidos. Atrás de esas lágrimas hay mucha persistencia, mucho trabajo duro. Cuando ganamos era abrazarnos, gritar vamos guate. Fue algo muy especial para todos.